señoras y señores señoras y señores muy buenas noches bienvenidos un abrazo para todos ustedes cómo están cómo les ha ido cómo vamos estamos aquí en cali colombia hoy estamos en vivo y en directo a esta hora de la noche son las 7 y 28 minutos 7 y 29 nos adelantamos un poquito y vamos a empezar a las 7 y 30 pero bueno vamos a desarrollar el streaming del día de hoy un abrazo para joanita que siempre está ahí se conecta está pendiente como te ha parecido a todos estos streaming estos streaming joanita como como es la vuelta como como es las cosas a ver hoy terminamos así es hoy es el último día del streaming de esta primera temporada listo es decir el principio de muchas cosas que van a venir para este 2018 para que nuestras marcas productos servicios empresas emprendimientos sean potenciadas y podamos echar mano de las herramientas digitales hoy termina esa primera temporada con 21 streaming se hacía muy lejos cuando inicié y bueno aquí estamos cumpliendo con lo que nos propusimos 21 días de streaming realmente ha sido una experiencia genial porque conoció nuevas personas me contactado con con otras personas que han visto nuestro nuestros contenidos son mi contenido y bueno agradecerte a ti joanita me estás escuchando bien por favor corazones regálame si me estás viendo bien si me escuchas bien si hay alguna interferencia me lo saber por favor para que pueda llegar de mejor calidad este streaming así que bueno vamos a dar una esperita mientras se conecta más gente robinson mi hermano como vamos desde chile acabaste de llegar como a la vuelta david salazar también como vamos david como vamos robinson muy bien genial genial y todo lo que nos falta por aprender y vamos a poner en práctica no porque realmente el hecho de hacer estos estímites de que yo pueda compartirles algo de mi experiencia podamos retroalimentarnos y bueno hoy voy a hacer un lanzamiento al final de la sección les tengo un regalo recuerdan que yo les había dicho que iba a darles un regalo hoy les voy a dar un regalo que complementa toda esta sección de estos 21 días de streaming ha sido 21 días donde hemos aprendido de herramientas hemos hablado del ecosistema web hemos hablado de páginas web de portales de trucos de instagram de herramientas digitales de aplicaciones de teletrabajo de 10 ideas de negocio de 10 formas de trabajar por él por por internet de la casa bueno en fin hay tanto contenido en 21 días que hoy les voy a dar un regalo extra un bonus que quiero digamos que quiero que lo vean quiero que lo lean es un realmente un ebook es una descarga digital que quiero que ustedes tengan completamente gratis enfática al punto explicada es una guía como a mí me hubiera gustado tener cuando recién empecé en el tema del marketing digital así que bueno se las voy a compartir son más o menos un más de 30 herramientas que voy a regalarles a todos ustedes para que puedan aprovechar y puedan utilizarlas dentro de sus estrategias este es el primer ebook que hoy que escribo que realmente remezclo con información de blogs de artículos pasados de artículos escritos por otras personas y bueno hacemos un mix y compilamos ahí lo mejor recuerden que lo que yo les traigo aquí es porque es un contenido que no está dentro de un marco teórico sino que vamos al punto listo bueno regálenme corazones una vez más por favor a los que están un abrazo para el maestro Jaime Echeverry Loaiza voz comercial director académico y rector creo que de la academia acá el un abrazo maestro espero que esté bien un comunicador social de aquí del valle del cauca de colombia su voz se escucha en múltiples y muchísimas marcas así que privilegio tenerlo en este chat maestro Jaime Echeverry si me está viendo regálame por favor corazón interacción hágame saber que cómo está cómo le ha ido un abrazo para rezagos visuales también que siempre se conecta mi amigo bienvenido cómo vamos cómo al día cómo les terminó de dónde de dónde me están viendo en qué ciudad aunque o bueno súper excelente así es Jaime Echeverry un abrazo para ti recuerdo esas clases de técnica vocal por allá en los años 2001 2002 bueno en fin estuvimos en un taller de técnica vocal expresión oral así que bueno muy bien hoy estamos hablando hoy vamos a hablar perdón hoy vamos a hablar de marca personal este tema lo dejado para el último día de streaming hoy igualmente Jaime un abrazo maestro para ti también deseándote muchas bendiciones y bueno que todo salga súper bien en este 2018 hoy vamos a hablar de marca personal porque la marca personal se ha colocado de moda o es un término que está en boca de muchas personas está en boca de mucha gente y entonces todos hablan de marca personal pero realmente no saben qué es marca personal no saben qué es exactamente y cómo la pueden potencializar lo que vamos a lo que voy a hacer hoy es entregarles una guía de la marca personal si hoy les voy a entregar guía como como un blueprint como un paso a paso para que ustedes empiecen a proyectar su marca personal y usted hoy me va a decir o va a sacar una reflexión de este streaming donde usted va a pensar de ahora en adelante cómo va a ser su comparto su comportamiento cómo va a formar su estilo de vida dentro del mundo digital así que vamos a hablar de ese tema un abrazo para juan careaga también que creo que hace sonido directo para cine un abrazo maestro mejor dicho ha trabajado y ha participado en múltiples producciones nacionales e internacionales mucho que aprender de ti tuve la posibilidad de observarte y de mirarte se te sigo por las redes sociales un abrazo gracias por conectarte a este streaming el día de hoy son 21 días de streaming seguidos que estamos haciendo estamos trabajando con el tema de comunicación marca marketing digital emprendimiento y todo lo que es el ecosistema web así que bueno vamos a arrancar listo está la mini guía para construir tu marca personal hoy sales de estos 35 40 minutos construyendo tu marca personal quiero que ustedes hoy salgan construyendo su marca personal un abrazo para alejo alejo cómo vas cómo te ha ido cómo va todo por allá por chile perdón bueno vamos a arrancar marca personal listo y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué necesito potenciar mi marca personal julián pero yo siempre he sido así porque yo necesito una marca personal ya porque yo yo anita porque yo robinson porque yo alejandro porque yo david porque yo resalgo visuales necesito una marca personal porque cuando tú naciste te pusieron un nombre que tú no escogiste si a ti no te pusieron tú no escogiste y yo me quiero llamar alejandro yo me quiero llamar joana no a ti te colocaron nada más y nada menos algo que nosotros en marketing llamamos el naming si habían escuchado ese 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 concepto el naming el naming es un proceso de branding si es buscar la elección entre millones de opciones de conceptos de posibilidades y a ti te pusieron ese nombre a mí me pusieron julián quiere que les comenté algo aquí a mí me iban a poner un nombre rarísimo un nombre como que solamente dos o tres personas en el mundo se llaman así si se llama a mí me iban a colocar salatiel era iba a ser mi nombre entonces era un nombre superar pero gracias a dios me colocaron julián mauricio pérez listo entonces de ahí tenemos que empezar entendiendo de que nosotros nos llamamos no porque así queramos y no porque así nos pusieron entonces hay una razón de peso para nosotros empezar a formar nuestra marca personal ya en una etapa adolescente nos empezamos a diferenciar por lo que hacíamos en una etapa de estudiante en una etapa madurez en una etapa de vejez siempre vamos a tener ese nombre pero ojo ese nombre no es nuestra marca entonces tenemos que potenciar nuestra marca personal y nuestra marca personal realmente lo que deja huella en la vida de las personas si grábense ni empecemos por ahí la marca personal es aquello que tú haces y deja huella en la vida de las personas pueden haber más conceptos pueden haber unos conceptos más elaborados unos conceptos te vas a encontrar en internet en blogs con los conceptos más complejos más pragmáticos pero yo lo defino como la huella personal que tú dejas en la vida de una persona como esa huella memorable como ese ese recuerdo que tú haces que cuando no estés piensen en ti te recuerden te extrañen y digan por qué no está ustedes han escuchado ese ese refrán que dicen los nombres pasan las instituciones quedan cierto es muy famoso ese 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 refrán y hace alusión a que sin importar quién esté o quién o quién haya el proceso de la marca o de la empresa o de la compañía debe seguir si en la marca personal lo que nosotros hacemos es de que puede pasar lo que sea pero nosotros tenemos que estar enfocados de que vamos a dejar una huella imborrable en la vida de las personas de aquí de que conozca alejandro astudillo me acuerdo que alejandro astudillo es músico me acuerdo que es un es una persona muy muy inteligente una persona que que explora nuevos conceptos nuevas cosas si es o sea a pesar de que no nos vemos y estamos hoy a miles de kilómetros de distancia lo lo contemplo esa manera jaime chévere loais a una persona muy profesional jovanita no tengo la posibilidad de conocerla bueno a los que no tengo david salazar una persona que me cae muy bien si estás por ahí regálame corazón por favor una persona muy servicial david robinson recuerdo cuando estudiamos en una persona muy ordenada que tenía una muy buena letra sirve si bien no recuerdo escribas muy bien era súper ordenado una persona muy bien atalajada nosotros estudiamos en un colegio digamos lo militar o de la policía y era el robinson se caracteriza por estar por estar siempre bien atalajado con sus botas ilustradas con su burriata con su con sus presillas con todo entonces mira esa es la huella personal que vamos dejando nosotros así que básicamente necesitamos potenciar nuestra marca personal porque necesitamos dejar huella en la vida de las personas listo muchas gracias alejo mano un abrazo aprendiendo de ti muy bien ahora qué necesitamos para potenciar esa marca personal ya sabemos de que la marca personal es la que deja huella en la vida de las personas ya sabemos de que nuestro nombre no fue el que nosotros escogimos entonces nos tenemos que ver obligados a potenciar esa marca y a decir bueno este no soy yo mi nombre no no representa eso porque mis ideales y mis 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 características como personas son otras entonces yo que necesito verdad yo que necesito hacer para potenciar entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar en lo que más nos gusta trabaja en lo que te apasiona trabaja en lo que tú más sabes hacer y para eso hay que hacerse tres preguntas que disfrutas hacer que hay que hay en el mundo que tú puedes hacer así no te paguen ni un solo peso así tú puedas estar las 24 horas metido en ese tema que hay en el mundo que cosa haces o existe en el mundo donde tú realmente dices a mí no importa si dejo de comer no me importa si me mojo no me importa si si aguanto hambre eso me apasiona esto me encanta piensen por un momento en eso piensen por un momento en qué es lo que más en el mundo ustedes les apasiona si resulta que cuando uno realmente esto me lo dijo una pro un profesor una vez y me dijo julián tú qué quieres es tú qué quieres ser en qué te quieres inclinar entonces muchas personas les gustaba la presentación de televisión a otro les gustaba la radio a otro le gusta la producción a otros les gustaba el periodismo hoy por su hoy por supuesto feliz día para para el periodista si los comunicadores sociales que hayan aquí feliz día feliz día del periodista soy entonces feliz día para todos ustedes así que bueno haciendo ese paréntesis ese profesor me preguntó ese día qué es lo que más te gusta hacer entonces yo le dije no pues a mí me encanta comunicar me encanta coger un micrófono me encanta coger una cámara me encanta poder hablarlas a las personas y poder transmitirles mensajes y entonces me dijo dedícate a eso y nunca en tu vida tendrás que pedir trabajo ese día cuando yo estaba estudiando y le escuché esas frases en ese entonces no existía facebook ni google ni nada ese tema existía hacia mucho altavista no sé si ustedes llegaron a conocer altavista yahoo estaba en su momento pero esa persona llegó y me dijo dedícate a hacer lo que más te gusta y nunca tendrás que pedir trabajo entonces tenemos que preguntarnos qué haría qué haríamos si no existiera ese dinero si no tuviéramos que pagar cuentas si no tuviéramos que comprar la comida qué harías qué harías qué es lo que más te apasiona qué es lo que no puedes dejar de hacer qué es lo que te hace lo que te hace feliz lo que más te apasiona listo ahora si ya has encontrado eso si en este momento dices yo realmente mi vida he querido hacer siempre hacer eso a ver quienes me conocen aquí y alejandro que me conoce robinson que me conoce los que me conocen saben y yo creo que en todos los aspectos de mí ustedes yo creo que los que me conocen puede dar fe de eso nunca me han visto a mí hacer algo que no sea relacionado con la comunicación no sé si robinson está aquí puede dar fe y te estimulo que en la en el colegio teníamos la emisora del colegio poníamos música yo hablaba por micrófono presentaba eventos alejandro yo creo que puede recordar cómo hacíamos fotos grabábamos experimentamos hacíamos streaming cuando el streaming no existía prácticamente cuando había un stream live stream y empezamos a explorar y nos conectamos con gente de diferentes países entonces digamos que yo descubrí eso y eso me llevó y me ha llevado a mí a entender de que lo que yo hago lo hago con mucho amor con mucho corazón yo tengo una creencia y es de que las cosas que se hacen con corazón y con amor pues resultan bien no resultan perfectas pero resultan muy bien y se satisfacen porque muchas cosas de las que hacemos perfectas muchas veces a las muchas veces las hacemos es para satisfacer a los demás y ahí estamos cometiendo un error no tenemos que ser perfectos para satisfacer a los demás para caerle bien a los demás no podemos caerle bien a todo el mundo el día que tú le caigas bien a todo el mundo es algo estás haciendo mal algo está fallando si tú no puedes ser la perita en dulce para caer caerle bien a todo el mundo así que no te preocupes si tienes enemigos si tienes envidiosos si tienes críticos si tienes personas que cuando te ven dicen ay qué pereza con esta pelada con este man con este en fin no te preocupes por eso elías 887 de dónde estás un abrazo para ti eventos innovando bueno regáleme corazones por favor si me si estamos en la dinámica entonces si tú ya descubriste eso que lo que qué es lo que más te apasiona y que lo que más te gustó maravilloso maravilloso porque aquí es donde tienes que empezar a a formarse tu marca personal entonces recapitulemos tu nombre tu nombre no lo escogiste tú cierto entonces hay una necesidad de potenciar nuestra marca siempre fue lo tuyo desde el tiempo que conozco leones y siempre fue el horizonte un abrazo para ti robinson gracias gracias por ese por ese apoyo en eso estamos desde hace 15 años 16 años después de haber terminado el estudio para mí ha sido satisfactorio realmente ha sido muy enriquecedor poder trabajar en medios de comunicación social y hoy con la llegada de lo digital pues mucho más porque democratizamos este medio que solamente era para unos cuantos y ahora dejamos de convencer a uno y pasamos a convencer a muchos y eso es lo que tenemos que aprovechar ahora no solamente desde la comunicación ojo desde lo que te apasiona yo estoy aquí en esta noche en estos 30 minutos para decirte que tú puedes vivir de tus pasiones tú puedes vivir de lo que más te gusta que puedes hacer lo que más te genera felicidad en la vida y que por eso te van a pagar te van a dar dinero vas a vivir de eso y no vas a aguantar hambre y no vas a pasar necesidades vas a ser el ser más completo recuerden que aquí lo que tenemos que tratar de buscar no es tanto felicidad sino plenitud listo porque problemas van a ver circunstancias difíciles van a existir siempre van a ver cosas adversas el clima para para pasar pueden pasar muchas cosas verdad pero lo que más te apasiona a ti por encima de cualquier cosa por encima de cualquier situación es lo que te va a mantener en esencia en tu propósito en tu marca así que por eso estamos aquí un abrazo para pao banguar un abrazo de dónde estás de dónde me de dónde te conozco de dónde te conectas a esta hora de la noche creo que te conozco de palabra y amor eres hermana de james reyes juniors reyes y catering reyes me recuerdas por favor si es así regálame corazones por favor para saber que me estás escuchando muy bien ahora eso obliga esa es la primera pregunta no creo que más nos apasionaba qué es lo que más si lo descubriste maravilloso genial ahora podemos hacernos esta otra pregunta es obligatorio estar haciendo algo con nuestra pasión para poder trabajar nuestra marca personal ustedes que creen ustedes creen que yo quisiera hacer muchas cosas pero a mí me toca trabajar en otras a todos nos ha pasado verdad todos nos sucede en algún momento en esta vida que queremos hacer algo pero por la situación por la circunstancia por los contextos pues resulta que no podemos porque tenemos que trabajar en otras cosas entonces te tengo una buena noticia te tengo como dice un amigo mío jesús orlando te tengo una buena noticia y te tengo una excelente noticia una buena noticia y una mejor noticia cuál quieres escuchar primero bueno la primera noticia la buena noticia es de que no importa en qué tú trabajes si no está de acuerdo con tu pasión no importa en qué tú trabajes sigue trabajando en eso sigue haciéndolo pero hazlo con amor ahora esa es la buena noticia la excelente noticia que tengo que decirte es de que la marca personal no no se define por el trabajo que tú haces la marca personal no se define por el empleo que tú tengas por la responsabilidad que tú tengas la marca recuerda la marca personal se define por tu propósito estoy aquí para hablarte hoy de propósito un abrazo para yair berga yair vegards y jorge mateo jorge hermano que tenías que tenés cómo has estado cómo va la vuelta catalina catalina uribe también bueno un abrazo para ti catalina es de bogotá de la jorge tadeo lozano estudia comunicación creo comunicación audiovisual es productora de un festival impresionante que hacen aquí que tuve la fortuna de ser uno de los ganadores el festival de cinecratic commons con el proyecto que estamos desarrollando acá un abrazo para catalina ella es bloguera es twitter a bueno gracias por estar aquí hoy estamos hablando de marca personal muy bien entonces para nada la excelente noticia es de que no define tu trabajo lo que dice tu marca personal ojo no define tu empleo perdón ya ir a bueno es mejor a mí es mejor a es es mejor a es un colectivo audiovisual de producción comunitaria de producción social y esto manes lo que han hecho básicamente es capacitar yo los acompañe a dos o tres festivales con víctor con anfeba con ricardo chamorro con dianita girón son unos son unos unas personajes que hacen documentales comunitarios hacen un un tema impresionante vayan sigalos vayan sigalos ya ir un abrazo qué bueno verte por este lugar qué bueno recordarte tiene unas documentales unas películas desde las comunidades y para las comunidades catalina o bueno eres de medellín un abrazo para ti pero pero sí pero si eres de ese parche de creative commons no el del cross mediar o si o sin bienvenido a este streaming estamos hablando de marca personal entonces así estés trabajando en otra cosa recuerda que tu marca personal es la que te va a definir a ti la marca personal es lo que lo que deja huella en la vida de otras personas y para eso es necesario entender el propósito si para eso es necesario entender tu llamado que fuiste llamado si muchas personas se preparan para hacer cosas de las cuales por los próximos 10 años ya van a dejar de existir y es porque no están escuchando su llamado su llamado a que al talento que tiene a los dones que tienen yo por ejemplo digamos que dentro de mi llamado he entendido de que se manejar cámaras a bueno si estaba bien claro crossmedia lab un abrazo para toda la gente del crossmedia lab y bueno para ti catalina que estás aquí conectada dentro de mi llamado yo he entendido entiendo perdón o he entendido que debo capacitarme mucho más mejorar mis habilidades para poder ayudar y servir a las otras personas a mi comunidad y en temas de cine comunicación radio esto evoluciona todo el tiempo entonces dentro del llamado he entendido que la mejor manera no solamente es manejar un equipo sino ser sino poder entender que como persona podemos sentir emociones podemos desarrollar habilidades inteligencias blandas que lo que llaman ahora y a través de eso poder impactar la vida de unas de muchas personas entonces no solamente es lo técnico muchas personas piensan que la marca personal es algo técnico es algo que te define por la habilidad para arreglar algo o para para eso no ese es tu talento y tú tienes que entender que el talento que tú tienes en este momento ese te va a mostrar el propósito y dentro de ese propósito lo que vas a mirar es entender tu marca personal para potencializarla si me hago entender estamos hablando de unos conceptos que quizás muchas veces los hemos escuchado pero pocas veces los hemos entendido o los escuchamos de manera genérica entonces muchas personas se me acercan y me preguntan julián es necesario yo ser emprendedor para tener una marca personal ustedes que creen pues no con lo que hemos lo que estamos hablando es no se necesita ni ser emprendedor ni ser freelancer ni ser empresario ni tener un súper poder ni siquiera tener un súper talento por eso les estoy hablando ahora que se necesita básicamente se necesita satisfacción o satisfacción de crecer como persona una persona que quiera potenciar su marca personal debe sentir satisfacción de crecer como persona vamos a definir aquí dos conceptos importantes relaciones humanas y relaciones interpersonales ojo pues la gran mayoría confunde estos dos conceptos relaciones humanas y relaciones interpersonales ustedes cuáles creen que son las relaciones humanas y ustedes cuáles piensan que son las relaciones interpersonales mucha gente piensa que las relaciones humanas es porque se relaciona con se relaciona con todo el mundo mucha gente cree que las relaciones interpersonales son las que tienen en su trabajo en su entorno con su familia entonces son conceptos que con continuamente escuchamos pero no lo sabemos definir muy bien les voy a hacer un ejercicio práctico regálame corazones por favor si están todavía allí les voy a hacer un ejercicio práctico mire no existen mire 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 porque no le puedo dar una definición como el diccionario se lo voy a ilustrar para que lo entiendan listo tú estás allá y yo estoy aquí listo somos dos personas que estamos sentadas frente a frente y vamos a hablar de relaciones humanas y relaciones interpersonales las relaciones humanas pone cuidado lo que te voy a decir relaciones humanas es de que yo llego al sitio pactado contigo y primero que todo llego puntual segundo que todo te saludo cómo estás buenas noches cómo te ha ido tercero que todo te presto atención te miro a los ojos dejo el celular a un lado lo coloco en silencio y y empiezo a captar tu atención de lo que me estás hablando eso son relaciones humanas si relaciones humanas es lo que nos permite fortalecer nuestros valores nuestras cualidades para poder nosotros saludar ser responsables ser honestos íntegros transparentes eso son relaciones humanas ahora si yo no tengo eso si yo no tengo esa relación humana pues no voy a tener una buena relación interpersonal sí porque porque pronto voy a llegar malhumorado y no voy a tener la paciencia o no va a tener no va a tener el desahogo la tranquilidad para reaccionar a esa llegada tarde tuya entonces relaciones humanas definen cómo tú estás básicamente en cómo tú estás comunicando eso que que sientes y cómo estás comunicando ese saludo cómo estás comunicando esa sonrisa cómo estás comunicando esa forma de expresarte si hay gente que es muy cortante hay gente que es también muy ya confianzuda o como le decimos aquí en cali muy conchudos entonces esos son relaciones relaciones humanas verdad pero si no tenemos esas relaciones humanas bien pues obviamente no vamos a tener relaciones interpersonales si me hago entender si me cogieron la idea relaciones interpersonales no es tener amigos relaciones interpersonales no es ser famoso eso es famoso es ser famoso si relaciones interpersonales y nosotros poder entender que la otra persona se conecta a nosotros con un mensaje eso son relaciones interpersonales ahora les tengo una gran noticia todos nosotros continuamente estamos fallando en nuestras relaciones humanas y relaciones interpersonales en todo tiempo o sea esto no se hace la perfección por eso no te sientas mal ni te sientas culpable si hoy no saludaste una persona si peleaste con tu pareja si estás verdad con tu novio si con tu mamá no tienes una buena relación o sea no te sientas culpable que lo que tienes que hacer en este momento empezar básicamente a entrar en ese proceso de mejorar tu relación de tu relación de marca perdón tu relación humana para así poder dejar esa marca esa marca personal listo que pasaría digamos que aquí lo estoy colocando en el entorno personal pero coloquemos en un entorno laboral si que sería una buena relación humana una buena relación humana sería básicamente guardar los límites con mi compañero de trabajo guardar los límites entre mi jefe o mi superior yo generar realmente ese ese gusto por estar escuchando al otro desarrollar esa atención esa plena atención de lo que el otro está diciendo y poder yo ser cumplido ser responsable llegar puntual eso sería una relación humana pero la relación interpersonal básicamente sería esa camaradería esa confianza esa comunicación ese ese poder nosotros sentarnos y saber de que en cualquier momento del día podemos llamar sin interferir sin interferir en situaciones como almuerzo como la dormida hay gente que lo llama uno a las 3 4 de la mañana digamos que ahí no hay una relación interpersonal si y ahí mucho menos a una relación humana porque si te llaman a preguntarte cosas que realmente no tiene nada que ver con lo que tú haces y no tiene propósito esa conversación pues digamos que hay que trabajar en eso entonces en ese entorno laboral así es como debes aplicar relaciones humanas y relaciones interpersonales todo esto para qué para empezar a potencializar nuestra marca personal quiero recordarles que estamos hablando de marca personal estamos hablando de la huella que vas a dejar en la vida de una persona si así que empecemos por allí si empecemos básicamente generando buenas relaciones humanas y buenas relaciones interpersonales también nosotros tenemos que empezar a demostrar aptitud si con c actitud que esa actitud que es la actitud la actitud es lo que define realmente el éxito de cualquier impulso que uno haga si esa es la actitud una persona puede tener actitud para escribir pero resulta que lo hace de mala gana entonces está con la actitud pero tiene la actitud incorrecta entonces la actitud es el estado de ánimo que impulsa para que lo que tú hagas sea mejor para que lo que tú hagas salga bien en eso influyen y vienen conceptos como el positivismo como las declaraciones como la autoconfianza como el dominio propio como el autoconocimiento y digamos que esos son términos ya que hablan dentro del desarrollo personal y el coaching pues más más a fondo aquí los estamos estocando quiero decirte que para potenciar tu marca personal prácticamente necesitas tener actitud si tú quieres tener una marca personal necesitas actitud recuerda no es aptitud solamente sino actitud con c actitud importantísima si vas a empezar este proyecto necesitas actitud si vas a empezar con tu empresa necesitas actitud para lo que hagas en la vida necesitas actitud la misma actitud dicen que va a determinar la misma actitud que tú le coloques a tu proyecto va a determinar qué tan bueno sea ese proyecto qué tanto entregues en ese proyecto y así vas a ver los resultados de ese proyecto listo así que muy importante empezar con estoy empezando con estos conceptos listo para potenciar nuestra marca personal la pregunta es en este momento para hacerles ustedes están identificando esa marca personal están identificando ese propósito están identificando ese llamado están escuchando su llamado están viendo sus talentos sus dones sus habilidades están utilizándolos en este momento para poder vivir de esas pasiones para poder ustedes realmente alcanzar un nivel de plenitud así sea pequeñito desde donde estás desde tu empresa desde tu colegio desde tu universidad desde donde estés lo estás haciendo no me tienes que responder respóndetelo tú mismo listo para mí es muy importante que quede claro esto aquí ya vamos por la mitad del streaming ya básicamente este concepto esta conceptualización de marca personal no la entendamos como algo técnico como algo ni siquiera filosófico sino como algo práctico como un concepto que tenemos que interiorizar personalmente para que eso se vea en el exterior ok muy importante propósito que es el propósito yo lo defino de esta manera es hacer para lo que tú viniste a hacer en la vida hacer y caminar bajo lo que tú viniste a hacer en la vida tú sabes dentro de tu interior que viniste a hacer a esta tierra si a cantar a pintar a molestar no mentira molestar no si viniste a jugar fútbol si viniste a ser empresario si viniste a ser emprendedor yo sé que uno se demora encontrando ese propósito entonces por eso vemos que a veces estudiamos una cosa después estudiamos otra después aprendemos otra pero créeme que el propósito no es una definición como tal el propósito es algo contenido es algo que está dentro de ti y etapas de tu vida van a estar marcadas por diferentes propósitos y para eso para la marca personal es muy importante el propósito porque dentro del propósito si tú milita dentro del propósito pueden pasar muchos años puede pasar mucho tiempo pero el propósito mismo se encarga de decirte mira yo te hice para esto el destino la vida el dios el creador como lo quieras llamar la energía superior te hizo y te mandó a la tierra a cumplir esa función entonces dentro del propósito todo lo que tenemos que tener en cuenta es de que todo es importante y eso cometemos el error siempre yo me incluyo digamos que esto que estamos hablando y esto que les estoy compartiendo lo estoy haciendo porque lo he vivido en carne propia porque tengo digamos la experiencia he recorrido eso y a la medida que he recorrido he tenido que aprender a bajar la cabeza agachar a pedir perdón aceptar los errores mejor dicho la marca personal va mucho más allá que un concepto de moda si entonces dentro de ese propósito nosotros entendemos de que pase lo que pase vamos a tener que llegar a ese punto y la vida se va a encargar de llevarnos a ese destino por lo cual todo este tiempo nos hemos preparado por lo cual usted hizo esto aprendió esto conoció esto vivió esta situación no solamente del ámbito laboral empresarial o académico sino también dentro del área emocional por qué usted tuvo esta relación con esta persona por qué usted hizo esto con esta persona o sea entendamos que el propósito es algo que está inherente está pegado está innato en nosotros se nace con nosotros el tema es y el tiempo es descubrirlo Steve Jobs decía que lo importante el propósito era lo triste del propósito no era no encontrarlo sino vivir sabiendo que no lo conoce entonces hay muchas personas que viven y esas personas yo les digo que no viven sino que existen si o sea no viven porque no no viven para encontrar ese propósito sino que existen a ver si por ahí de pronto de carambola lo encuentran muchas veces a veces las personas lo logran no y cuando hablo de que lo logran lo logran simplemente por por osmosis lo logran por porque sí porque la vida estaba destinada así digamos que ya son cosas del destino cosas de la vida yo coincide yo creo en las causalidades y considero de que muchas de nuestras cosas si si estamos esperando el éxito si estamos anhelándolo es mejor que nos encuentre trabajando en eso si la musa de la inspiración no llega si tú no estás trabajando en lo que en lo que estás haciendo en lo que en tus talentos y en tus dones la musa de la inspiración no va a llegar y te va a llegar y te van a traer las ideas aquí la musa de la inspiración la inspiración va a llegar si te encuentra trabajando en lo que tú haces si te si te encuentra permaneciendo en ese propósito uno les tarda cinco años a otro les tarda diez años a otro les tarda veinte años a otro les tarda cuarenta años pero lo importante es de que ese propósito se va a cumplir así es la marca personal es muy importante dentro de la marca personal es muy importante entender el propósito y estamos en la mitad de este streaming un saludo para francisco lucas tropi radio me están escuchando bien entregáleme en corazones por favor corazón de muchos corazones hágame por favor la matriz por a mí me encanta la matriz me encanta me encanta la matriz me encanta porque es una forma muy ilustrativa de poder entender lo que es el propósito miren neo no no solamente se vino a dar cuenta de su propósito en la última película entonces entender el propósito es complejo y hablar de propósito es otro streaming hoy estamos hablando de marca personal pero si es muy importante para hablar antes de marca personal porque porque lo hago porque yo veo bueno no quiero decir nombres pero en instituciones muy reconocidas en universidades muy reconocidas veo que hablan de marca personal y hablan de marca personal como un como una como un tengo una técnica no como como algo técnico como un proceso de 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 primero hace esto y después esto y después esto y resulta que la marca personal no es eso eso es solamente un pedacito eso es como decir que el planeta tierra es la china no la china es la tercera parte pero también está groenlandia está alaska están los polos está la selva están los ríos o sea es un concepto muy amplio yo hoy estoy hablando del concepto y de como realmente con contemplo y concibo y me ha dado resultado la marca personal muy bien bienvenidos a los que están gracias por tu aporte rezagos estamos en la mitad y es tiempo de yo contarles esta historia miren es tiempo de yo decirles a todos ustedes de que quizás usted en este momento diga bueno yo trabajo en esto yo sé hacer esto yo me preparé para esto pero entre su corazón y entre su mente en este momento usted está pensando bueno si yo no vivo de eso yo no yo no 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 encuentro la manera de cómo disfrutar de pronto usted usted está utilizando su trabajo en este momento como una manera de escape de sobrevivencia y déjeme decirle si usted es empleado primero agradezca a dios por el trabajo que tiene y si y mírelo desde esta óptica recuerda cuando le hablé de actitud mírelo de esta óptica a usted le están pagando por aprender a hacer lo que no va a usted no va a ser no va a ser no va a usted hacer cuando sea empresario cuando uno cuando uno es empleado a uno le pagan por por probar con el negocio del otro por aprender a hacerlo el otro por aprender a hacer el negocio del otro si mírelo no como una esclavitud de que uy los lunes y me tengo que sentar y tengo que llegar no mire usted le están pagando un sueldo para que aprenda a hacer algo ahora si usted me dice a mí y si usted me dice no Julián pero es que de una u otra manera uno está obligado allí a cumplir un horario y todo ese tema y si usted realmente eso le pesa y le sopesa mucho más que cualquier otra cosa salga corriendo de allí no no me de ese argumento salga corriendo ya ya tiene que salir ya porque si no usted está impidiendo la plenitud en su vida no solamente la felicidad sino la plenitud en su vida pero mire todo con una óptica positiva mire que usted le están colocando un sueldo para aprender a hacer lo que no tiene que hacer cuando usted sea empresario eso es un empleado listo no lo mire como algo malo hay gente que le encanta ser empleada hay gente que le gusta cumplir horario hay gente que le encanta estar sus ocho sus ocho horas allí hay personas que disfrutan eso y así se sienten plenas y ese fue su propósito ojo ven ven que no es que nada sea mayor que algo ni que entonces el empresario es mayor que este porque este es empleado no no marca personal engloba todo el concepto de cómo tú estás dejando la huella en la vida de otras personas y si el propósito de tu vida es estar allí pues básicamente estás limitando limitando dentro estás limitando y estás caminando bajo esa marca personal bajo ese propósito bajo esa bajo ese ese don y ese talento hay que ver las cosas como una oportunidad para aprender para forjarse y sacarle lo bueno por supuesto joanita bienvenida lady estamos hablando de marca personal ya vamos por la mitad y les estaba diciendo que era hora de contarles esta historia entonces yo me la sé así puede que haya otra parte no el bambú ustedes conocen el bambú el bambú es un es un a ver es como una planta no si el bambú es algo que uno siembra y resulta que nada más y nada menos crece por año muy poquito creo que son tres o cuatro cinco centímetros crece tres o cuatro cinco centímetros y así pasa durante cinco seis siete hasta diez años y entonces el crecimiento del bambú se limita a unos tres cuatro cinco centímetros o sea que si hablamos de diez años para hablar de cifras redondas el bambú solamente crece treinta centímetros en diez años mientras que los otros árboles que tú siembras y en un año crecen un metro dos metros tres metros pero sabes que sucede con el bambú en el año once en el año doce en el año trece tiene un crecimiento diez veces mayor a lo que creció veinte veces mayor a lo que creció y crece al punto de superar con 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 toda fuerza y ante todo pronóstico superar todo lo que hizo en sus años pasados en un solo año en un solo año crece mucho más puede llegar a crecer hasta 20 y 30 metros y por qué les cuento esto porque muchas de nuestras vidas quizás en este momento estén en ese proceso del bambú porque porque tu vida porque el bambú hace ese proceso primero porque el bambú hace ese proceso como lo dice lady porque el bambú realmente sus primeros diez años no crece para arriba si valga la redundancia no crece para arriba sino que crece echando raíces por forjando raíces socavando haciendo de que sus raíces sean fuertes sean arraigadas para que cuando crezca y como crece tanto veinte treinta cuarenta metros un bambú no sea arrasado por los vientos por la lluvia por las tormentas no sean arrasados por eso el bambú se le considera como una de las de los materiales más especiales más finos más fuertes y más poderosos para elaborar cosas aquí está rezagos visuales que nos puede no sé orientar bajo eso si lo que yo estoy diciendo está inventado o es verdad lo que les estoy diciendo bambú es un material muy resistente muy fuerte con unas cualidades impresionantes ahora por qué traigo esta historia porque quizás en este momento tu vida está como el bambú entonces tú dices uy ya pasaron cinco años ya me gradué de la universidad ya estoy aquí y resulta que no es crecimiento no es crecimiento es que creces un centímetro por año y entonces vos ves que el de al lado el vecino el de allá el de acuya crece y entonces ya viaja ya tiene carro ya tiene casa ya mejor dicho mejor dicho ya va apolando está creciendo y tú todavía allí con tu emprendimiento con tu proyecto con tu negocio con tu empleo en fin quizás tú puedas estar en este momento atravesando el proceso del bambú cuál de echar raíces de empezar a echar raíces y socavar fuerte para que cuando vengan esas tormentas y vengan esos problemas no seas arrasado fácilmente la vida del emprendedor la vida del empleado la vida de una persona dentro de su desarrollo personal está marcada por los procesos esos que le ha tocado vivir y adivinen que la marca personal para que pueda desarrollar todo su máximo potencial debe tener raíces fuertes tú debes de entender de que no estás haciendo el oso de que no estás haciendo el ridículo de que cuando tú colocas algo en internet y así no le de me gusta tú estás haciendo lo que tienes que hacer cuando tú muestras tus productos a tus clientes y tus clientes ni siquiera los voltear a ver tú estás haciendo lo que tienes que hacer quizás no puedas crecer rápido como el bambú en este momento pero estás creciendo el centímetro y estás echando raíces un no cada no que te digan a ti por tu proyecto cada no que te digan a ti por tu talento va a fortalecer tu carácter cada no cada vez que te digan no me sirve no me gusta no te compro no lo creo no lo veo va a fortalecer tu carácter va a fortalecer tu carácter porque tú eres una persona al bambú cada no es una raíz que está echando es una raíz está está allí arañando la tierra para no para no desprenderse cuando en el momento difícil si usted en este momento le han rechazado 50 cotizaciones y le dicen no muchas gracias yo lo llamo no no me llame yo lo llamo espere que yo lo llamo si usted le están dando no no se preocupe por eso si porque cada no es una fortalece es un fortalecimiento a tu mente a tu esquema mental a tu carácter a tu forma de ser y cada no lo que va a hacer en tu vida es hacerte más fuerte como el bambú para que cuando lleguen los si te acerques más a ese propósito para que cada vez que te 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 digan si te acerques más al proyecto cada vez que no cada vez que alba edinson no le salía la luz no le salía la bombilla no le salía un invento no le salía una lavadora no le salía nada era nada más que todo para fortalecer su carácter para entender cómo no hacerlo pero cada si lo acercaba a finalizar esa tarea lo acercaba a acercarse a ese sueño a esa imaginación recuerden que el poder de la imaginación es mucho más grande que cualquier otra cosa así que mi invitación en este en esta en esta noche es para que con esa con esa marca personal que tenemos y que usted ya está identificando y que ya tiene usted se haga las preguntas que hicimos usted pueda reflexionar pueda abrirse un poco en su mente y en su pensamiento y saber de que usted puede vivir de eso que usted puede generar ingresos por eso pero ante todo por encima de lo material usted puede dejar huella en la vida de las personas muy bien yo pienso que cada vez que me dicen no eventos debe estar escribiendo bienvenida fénix así es casi me acerca más a mi sueño muy bien entonces estamos hablando de marca personal muy bien vamos a marcar vamos a pasar ya lo técnico listo vamos a pasar lo técnico entonces básicamente si eres emprendedor si eres freelance si trabajas por tu cuenta realmente que necesitas básicamente lo esencial necesitas un portafolio tú necesitas un currículum algo que mostrar listo ya ya pasamos dejamos del concepto de marca personal y no vamos a no vamos a pasar a la carpintería de la marca personal listo entonces necesitas un portafolio un portafolio donde vean lo que tú haces lo que con ese talento tienes en mi caso por ejemplo yo hago videos hago comunicación ahorita estoy haciendo marketing digital entonces mi portafolio tiene que marcarse dentro de esa línea si tengo que tener unos reels tengo que tener unos ejemplos tengo que tener unos unos visionados eso es lo técnico tú lo tienes ya hiciste tu brochure ya hiciste tu kit press ya tienes tu página web ya tienes tus redes sociales acomodadas de tal manera de que quien te busque quien te vaya a pedir una referencia a través de las redes sociales no vea la foto allí simplemente mal puesta sino que vea lo que tú haces te vea en desarrollo de tu profesión si no lo tienes ve a hacer eso ya ya mismo termina este streaming y ve para allá corriendo listo entonces eso es lo primero que tienes que hacer segundo empezar a rodearte de personas de tu gremio tienes que empezar a asistir a congresos a seminarios actualizaciones a eventos a ferias hay personas que quieren realmente desarrollarse en este tema pero no hacen networking ese nombre de networking no es multinivel yo veo que hay mucha gente que confunde networking con network marketing y network marketing es un modelo desarrollado por multinivel y el networking es la actividad que uno hace al relacionarse profesional que uno hace al relacionarse profesionalmente entonces entendamos eso listo entonces estás haciendo eso si no lo estás haciendo perdón averíguate entonces cuando es el próximo congreso cuando es el próximo seminario cuando es el próximo meeting cuando es el próximo open para tú poder ir a relacionarte con la comunidad entonces yo a mí me ha tocado ir a seminarios congresos a eventos a festivales de cine he tenido que estar en ferias del libro he tenido que estar en eventos de marketing hoy voy a hoy 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 viajo para bogotá para estar en un evento de educación si porque trabajo en el tema de la educación entonces básicamente hay que hacer networking niños muchachos caballeros señoras señores lo que quieran si hay que hacer networking listo ese es el segundo paso ahora el tercer paso el tercer paso el tercer paso es que tú marques objetivos listo es que marques unos objetivos empezar una estrategia de marca personal sin antes plantearse unos objetivos de a donde queremos llegar es como llegar al aeropuerto con una maleta llena de abrigos suaderas y botas y darnos cuenta que cogimos un avión para las islas maldivas si porque nos pasa esto a veces porque no entendemos de que tenemos que aplicar el sentido común que es el menos común de todos entonces si no tenemos básicamente una estrategia marca personal yo les sugiero que antes de todo cualquier cosa fijen esos objetivos y fijen la estrategia de la marca personal que quiero como me quiero proyectar como empresario como emprendedor como consultor como coaching como mentor como consejero como líder espiritual como un profesional como un experto como una persona interesante entonces tienes que empezar a definir esa estrategia y esos objetivos como va a ser tu manera de proyectarte frente a proyectarte frente a tu comunidad frente a tu cúmulo de seguidores es muy importante hacer eso listo entonces perfilate si yo tú quieres jovanita si estás allí por favor claro que si eso te va cada no te va a ayudar a mejorar y te va a hacer crecer jovanita tienes que perfilarte tienes que empezar a perfilar tu empresa verdad como la mejor empresa de eventos sociales recreativos empresariales y empezarle a tener básicamente una dirección a esa estrategia empezar a rodearte cuando hayan esos congresos de expo infantil cuando esté en lo expo regalo cuando vaya todo lo relacionado a tu sector allí tienes que empezar a utilizar esa estrategia definir y tener clara esa estrategia para que básicamente empieces a hacer un networking y puedas conectar con esa comunidad listo Fénix por ejemplo Fénix yo veo que es una escritora y es una persona que está en todas las ferias del libro ella está en la feria del libro de Bogotá viene a Cacal y a la Filbo está en Cartagena está haciendo networking en los medios de comunicación entonces está desarrollando y está potencializando mucho su marca personal y eso es lo que tenemos que empezar a hacer cada uno de nosotros listo empezar y hacer de que esa marca personal deje huella en la vida de las personas muy bien el otro el otro punto ya saben no currículum bueno muy bien networking muy bien lo tercero listo lo tercero fíjate unos objetivos claros listo mi perfil está diseñado como marquetera relaciones públicas y una gran pasión por los libros muy bien porque trabajas en la industria editorial muy bien tienes muy claro y definido lo que quieres hacer ahora le voy a dar esto que esto me parece que es muy importante explicarles esto ahora tiene que haber una relación y tiene que haber una coherencia dentro de tu marca personal con tu talento con tu empresa o con tu emprendimiento con tu proyecto tiene que haber una coherencia entonces yo no puedo decir yo no puedo decir yo soy vamos a colocar el ejemplo de Fénix yo soy escritora pero resulta que no estoy en esa feria del libro y no estoy hablando del libro no estoy mostrando mi obra no estoy haciendo relaciones y resulta que si no hago eso hay una desconexión pero peor aún si la gente va a ir a buscarte las redes sociales y van a encontrar de que Fénix tomar todas sus fotos del perfil de la portada ni una tiene con su libro si me entienden ahí hay una desconexión ya entonces Fénix lo que tiene que hacer básicamente es tener una coherencia dentro de lo que dice que hace de cómo se proyecta su imagen y de dónde está su entorno social o de relacionamiento para que haya una marca personal poderosa y efectiva y pueda ser encontrada y cause un gran impacto debe existir estos elementos que haya una coherencia entre el discurso y entre la acción es muy importante yo considero que unas que las personas podemos tener múltiples habilidades podemos tener múltiples talentos y dones pero en unos somos mejores que otros en unos talentos somos somos vamos como peces en el agua por ejemplo dentro de mi campo de la comunicación dentro de mi campo de la comunicación yo educo yo enseño yo hago videos yo hago radio pero a mí no me pongan a escribir en un periódico si a mí no me coloquen a escribir una noticia ni a redactar una noticia para para televisión porque porque yo no soy escritor de noticias no no genero ese ese tema a mí dentro de la comunicación no me coloquen a hacer comunicación organizacional si a miento de la comunicación no me coloquen a hacer a ver no me coloquen a ser ingeniero si a pesar de que he sido camarógrafo y he manejado cosas técnicas no me coloquen a ser ingeniero si entonces hay tiene que haber una coherencia dentro de lo que uno dice que hace y de lo que uno es y dentro de esos talentos que Dios le da a uno y dentro de esas áreas y disciplinas que uno escoge pues uno tiene que fortalecer lo que más hace estará nuevamente en la feria de Bogotá y en Yopal bueno por allá nos vamos a ver entonces Feni si Dios lo permite allá te vas a ver con Lady en Bogotá ojalá puedan ustedes reunirse muy bien entendido ese paso entendido regálenme corazones por favor los que están todavía conectados y los que están allí esperando muy bien no existe receta mágica en ningún atajo del teclado que te lleve directo al éxito de tu marca personal pero si existe una ecuación si existe una ecuación y es actitud para resumir de todo actitud planificación creatividad y éxito y éxito entonces la voy a repetir actitud planificación creatividad menos complejos igual a éxito la voy a escribir aquí si esa es la ecuación de la marca personal actitud cierto actitud planificación si tú aplicas esto que estoy escribiendo aquí esta es la ecuación de la marca personal creatividad creatividad crea que haber creatividad 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 este es muy importante complejos 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 esto esto va a dar como resultado básicamente esta palabrita que todos hemos escuchado ahí está la ecuación miren les dije no hay receta mágica es una ecuación entonces actitud más planificación por creatividad menos complejos igual a éxito yo creo que ahí está la síntesis de lo que representa y lo que es una marca personal listo es duro lleva tiempo construir una marca personal cierto pero hay que ser paciente hay que practicar hay que atreverse al ensayo y al error y vamos a ver como poco a poco nuestras comunidades nuestros amigos nuestros clientes nuestros coayudadores nuestros colaboradores nuestros proveedores nos van a empezar a percibir de una mejor manera señoras y señores actitud más planificación por creatividad menos complejos igual a éxito muy bien esa es la ecuación de la marca personal constancia ese es un ingrediente que debe de estar allí ser frecuente ser constante estar continuamente en esa en esa búsqueda de poder perfeccionar lo que tú ya sabes no te quedes con solamente lo que sabes el día que dejes de aprender ese día dejas de crecer y el día que dejas de crecer simplemente mueres entonces hay personas que creen que porque ya estudiaron lo saben todo yo cuando estudié a lo que veo hoy no nada absolutamente a mí me tocó trabajar con cámaras análogas hoy todas son digitales a mí me tocó revelar fotografías en un cuarto oscuro hoy ya no se usa eso sí a mí me tocó grabar entrevistas con cassettes con grabadora de cassettes ir a hacer entrevistas y reportajes hoy ya no se usa todavía es con el celular entonces conceptos que quizás tú creas que ya los sabes y los dominas lo que tienes que hacer todo el día es ir actualizándote 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 no te quedes con lo que con lo que sabes eso esa es la fórmula esa es la ecuación actitud planificación más actitud más planificación por creatividad menos complejos igual al éxito hay que adaptarse ser flexible abierto a los cambios como lo está diciendo rezago visuales hay que ser constante hay que ser frecuente con nuestra marca personal muy bien hoy hemos hablado de marca personal este es mi último streaming y lo que yo quería hacer básicamente era decirles a ustedes gracias por estar estos 21 días con conmigo aquí conectándonos de 30 a 45 minutos casi una hora gracias por confiar en este servidor he abierto un grupo de facebook ojo he abierto un grupo de facebook exclusivo donde voy a compartir durante todo el 2018 básicamente lo que estamos aprendiendo voy a empezar con el primer curso en ese grupo de facebook voy a empezar con el primer perdón con el primer curso si voy a empezar con el primer curso el primer curso que vamos a ver en el grupo de facebook van a ser 5, 6, 7 lecciones yo creo en vivo van a quedar igual grabadas allí voy a entregarles guías y todo ese tema va a ser sobre email marketing que les parece email marketing vamos a hacer el primer curso cuándo va a empezar cómo es la dinámica hoy ustedes van a meter al grupo ahí van a tener un regalo también lo tengo cordado en mi página web para quienes no están en el grupo y quieran realmente estar en esa comunidad básicamente lo único que me tienen que hacer es buscarme en facebook estoy como a mi me quedo profe ya loco pero bueno profetaloco.com profetaloco.com es mi página web profetaloco.com ese es mi blog personal estoy cerca a lanzar mi plataforma web no me la han entregado todavía pero en el grupo lo que voy a hacer hoy es colgar el regalo que les tengo a todos ustedes para que después del streaming vayan y lo descarguen y lo vean es un ebook es mi primer libro digital así que los quiero quiero que ustedes lo vean estoy ya escribiendo el segundo libro y el primer curso que voy a dar por el a ver por el grupo va a ser de email marketing que les parece email marketing vamos a ver escenarios y vamos a hacer ejercicios de email marketing les voy a dar claves consejos les voy a dar trucos les voy a mostrar la plataforma les voy a enseñar a a colocar autorespondedores les voy a enseñar a organizar las listas de las bases de datos que les parece si les quieren aprender eso no quieren aprender eso ahora les tengo una gran noticia yo les dije que les iba a dar dos noticias la primera es ese curso ese curso cuando va a ser hoy vamos hoy hoy bueno como yo les ya les dije hoy me voy hoy terminamos aquí esta semana les voy a estar haciendo el recap de todos los 21 streaming empezamos la próxima semana si o sea el 19 empezaríamos el 19 perdón si el 19 lunes empezaremos el 19 lunes el 19 lunes empezamos con ese curso de email marketing lo vamos a lo vamos a ir tirando por lesiones para no saturarlos van a ser lesiones de 5 y 7 minutos 6 y 7 minutos videitos si videitos voy a ir a voy a ir mostrándoles videitos para que ustedes los puedan también descargar y tener a ustedes allí para que los puedan ver listo va a ser gratuito ahora si usted quiere invitar o agregar personas al grupo y usted cree que haya personas que quieren aprender sobre email marketing pues lo único que tienen que hacer es agregarlas al grupo yo dejé la posibilidad de que el grupo fuera a pesar de que es exclusivo abierto a ustedes ustedes pueden agregar personas listo entonces lo único que tienen que hacer es seguirme en la fanpage voy a empezar a activar un poco más la fanpage para que me sigan Julián Pérez Co y vamos a empezar con ese primer curso de email marketing hoy les subo el regalo listo la segunda sorpresa era esa si usted quiere agregar una persona si usted quiere agregar un amigo un hermano al primo al nieto al que sea si usted puede meterlo a ese grupo de facebook me dice me manda un mensaje y lo vamos a colocar allí el 19 vamos a estar haciendo la primera clase la primera sección si es un curso muy práctico es un curso que básicamente vamos al punto ya no nos vamos a poner a hablar mucho sino a hacer 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 para que ustedes lo puedan hacer rápido y les aseguro que en un mes ustedes ya están ya tienen una una agilidad para enviar correos crear campañas generar un embudo de ventas poder hacer autorespondedores poder personalizar quienes tienen una lista de 500 personas y quieren aprender a cada uno escribirle con su nombre propio pues eso lo vamos a eso se lo voy a enseñar eso se lo voy a compartir listo eso es lo que vamos a hacer entonces el 19 de marzo pero necesito de algo de ustedes los que no me siguen en instagram síganme por favor quiero crecer un poco más en instagram quiero llegar a 10 mil seguidores estoy en este momento en 6 mil y algo pero quiero llegar a 10 mil seguidores si llego a 10 mil seguidores en 2, 3 meses en el tiempo que tenga que llegar si si llego a 10 mil seguidores voy a regalarles a todos ustedes algo poderosísimo si les voy a regalar un curso que estoy preparando de comunicación y marketing digital un master de marketing digital donde les voy a enseñar a métricas datos y análisis variantes de conversión ustedes han escuchado estos términos que les estoy diciendo la gente siempre asocia marketing digital solamente con facebook twitter instagram y no eso solamente una pequeña parte el día que yo llegue a 10 mil seguidores en mi cuenta de instagram voy a regalar ese curso de marketing digital ese curso está hablado más o menos en unos 200 300 dólares yo lo voy a entregar viene con módulos con guías con plantillas no es un curso de marketing digital solamente como el que pueden ver en google o pueden ver en en otras plataformas no es un material concebido es un material realmente recopilado por los mejores marqueteros y yo me he dado la tarea de estudiar durante cuatro años el marketing digital y lo quiero entregar si lo quiero regalar pero solamente lo va a hacer cuando llegue a 10 mil seguidores me quedan 28 segundos 27 segundos muy bien entonces ya saben agreguen personas al grupo los que quieran pueden descargar el regalo que tenemos hoy estos días voy a estar haciendo recapitulación cómo vamos a llegar a esos 10 mil seguidores yo quiero que ustedes le tomen una impresión a la pantalla ya mismo me etiqueten y básicamente inviten a sus a sus amigos a seguir listo así que ayúdenme con eso y vamos a crecer este 2018 un abrazo para todos ustedes nos vemos chao